de nuestra ciudad, pero no lo llamamos por el ciudadano, en realidad lo llamamos porque ya cerró el viernes pasado la presentación de listas para lo que va a ser la elección partidaria de la Unión Cívica Radical, creo me va a ayudar él ahora, seguramente cuando arranquemos la nota, creo que es el 6 de octubre. Pero bueno, hay lista de unidad, podríamos decir, o hay una sola lista más que de unidad, y no va a haber elección, así que yo lo saludo ya como presidente, entonces. Estamos en contacto y lo saludamos esta mañana al presidente de la UCR local, Mariano Alamán, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Gustavo, buen día a toda la audiencia. ¿Ya sos presidente? No, todavía no, sí soy la persona que se presentó para ocupar el lugar y seguramente el traspaso y la gestión mía del comité va a empezar en noviembre aproximadamente, cuando sea el cambio de autoridades, todavía es Lisandro Herrera. ¿El 6 de octubre sería la elección? El 6 de octubre sería la elección interna a nivel provincial, a nivel local solamente se presentó una lista con todos los espacios que quisieron integrar. La misma a nivel local fue, la verdad que se dio una conversación sana dentro del comité, casi un tiempo creo que no se daba, me parece interesante eso, de cómo se dio la conversación, en el debate de los lugares, de los nombres, me parece interesante cómo se llevó a cabo y fue productivo. No sé si fue culpa nuestra, pero bueno, nosotros no te obligamos a hacer la nota. Después de la nota que hicimos como candidato hubo muchos enojos, algunos que salieron a cuestionar que si quieren lista de unidad y quieren hablar a ver charlas, entonces imponen un nombre, cuando ya tu candidatura o tu querer ser estaba ya expuesto mediáticamente, por lo menos, ¿eso te molestó también después algunas cosas que se dijeron? ¿Cómo fueron dándose las charlas o hablaron solo para nosotros, para la prensa? Yo creo que la charla, como te decía, se dio en un ámbito intrapartido, hacia adentro, las discusiones, los debates, todo se dio dentro del partido, me parece que lo más sano, que lo que tiene que salir ahí son las personas de la conducción y después empezar a trabajar para Chacabuco y con lo que al vecino realmente le importa. No tuve, en general me pasa que cualquier crítica siempre la tomo del lugar positivo y para mejorar, si es que hay algún molesto o hubo alguna persona molesta de cómo se iban las cosas, yo creo que ha mejorado muchísimo en este tiempo del partido, en la toma de decisiones y cómo se han tomado las decisiones, se tomó de cara a la gente, a los afiliados, yo tuve una primera charla con la mesa del partido, después con un plenario en una mesa general con todos los afiliados que fueron a la reunión general del partido y se fue dando una forma que creo que es como se tiene que dar de aquí en adelante la toma de decisiones del partido, que es de cara a los afiliados, hablando con todos, me tomé el trabajo de hablar con muchos referentes del partido, ex intendentes, ex funcionarios, y me parece que eso es el camino del consenso. Lo que tiene que venir de acá en adelante es eso, el trabajo en conjunto, tomando decisiones desde el radicalismo para el radicalismo hacia adentro de las decisiones partidarias y después hacia afuera tienen que ser los proyectos, las ideas y todo lo que queremos para los vecinos. Sí, pero a veces la crítica que venga de otro partido político, de la oposición, cuando sos gobierno y demás, está todo bien, pero cuando por ahí son los propios, si bien por lo menos los que entrevistamos nosotros siempre separaban tu figura como persona, te alababan de algún modo políticamente, más en la juventud y querer ser y demás, simplemente la manera para decirlo de cómo se había dado. Yo creo, Gustavo, como te decía, no hubo, no tuve por lo menos mayores críticas en el sentido de cómo se dieron las cosas, y al contrario me parece que si hubo alguna crítica fue minoritaria y siempre sucede, o sea, las elecciones siempre se dan en un ámbito porcentual de la cantidad de gente que participa, y hubo muchísimas personas que acompañaron las formas inclusive, más allá de los nombres, que fue obviamente mayoritariamente también aprobado, pero las formas también fueron acompañadas, en la mayoría siempre van a quedar quizás cuestiones para mejorar y demás, y pasa con todas las gestiones, sea municipales o partidarias, nunca es el 100%, y uno siempre aspira a convencer a la mayor cantidad de gente posible, en este caso a la mayor cantidad de afiliados, pero siempre se sabe que hay personas con las que no se va a acumulgar en el inicio, y más adelante sí, pues quizás estar de acuerdo o no con otras cosas. Me parece que el camino es empezar de la forma que se hizo, consensuando con un montón de personas, que difícilmente sea la mayoría o la totalidad en cualquier ámbito, pero que se busca siempre perfeccionarse. ¿Y arriba a quién responderían, digamos, ustedes? ¿A quién acompañan? Yo estoy representado puntualmente desde el equipo de trabajo que venimos haciendo hace un tiempo con Facundo Manes y Pablo Giuliano, que son representantes a nivel provincial en este caso, y vamos a trabajar en ese sentido. Creo que la política, yendo al nivel nacional, ha dejado mucho que desear en la última etapa, sobre todo, los dirigentes. Y más en las últimas horas, bueno, no sé qué opinión tener respecto a diputados que cambiarían el voto sobre el veto de la ley jubilatoria. Estaba yendo a eso puntualmente. Lo venía diciendo hace un tiempo, yo hablaba de la falta de diálogo que inclusive ha tenido el radicalismo con la sociedad, ¿no? Yo en una nota dije que no le hablaba a los jóvenes, pero después, recapitulando, entendí que lo que realmente no hacía es escuchar ni a los jóvenes, ni a los viejos, ni a los trabajadores, ni a las empresas, ni a las sociedades que acompañan todo un proceso político que es la masa de los vecinos y de los ciudadanos de la Argentina, en este caso hablando a nivel nacional, no supo representar el radicalismo porque no supo escuchar. Y hoy, encima, lo que indigna a la sociedad es la falta de coherencia. Porque uno puede estar a favor o puede estar en contra. Del veto, pero creo que lo que le ha pasado a los diputados radicales, a cinco diputados, que también son una minoría, pero son diputados radicales al fin, es no ser coherentes con lo que dijeron, aprobaron y votaron hace un mes y medio. La falta de coherencia yo creo que es lo que más se juzga e indigna a la sociedad en general. Y obviamente, uno siendo partidario, más todavía, ¿no? Pero eso es lo que genera la falta de coherencia de muchos políticos. En este caso, cuatro o cinco radicales que no han sabido cómo mantener, inclusive su cambio hacia la sociedad, no pueden explicarlo claramente. Sí, seguramente. Hay una explicación que tampoco la podemos comprobar, ¿no? Y que uno piensa, por eso después está mal vista la política y todas estas situaciones. Es raro, y además, un veto de un aumento de un 8%, que sería 16.000 pesos a los jubilados, que sigue siendo vergonzoso. Sí, se discute 20.000 pesos. Sí, sí, la discusión. Sigue siendo vergonzoso, más cuando los legisladores ganan millones de pesos y ellos aumentan, no tienen vergüenza de aumentarse lo que sea. No sé que la verdad, como muchos por ahí lo dicen, pero a la hora de tomar las iniciativas no lo hacen, es que la política en general, y no hablo de un partido en particular, está muy alejada de la sociedad, ¿no? Es lo que veníamos diciendo, vuelvo a repetir, uno puede estar a favor o en contra. Hoy el presidente veta este aumento para los jubilados, Cristina en su momento también veta el 82% móvil, uno puede estar parado de un lado o del otro, esa cuestión no creo que implique esta discusión. Yo creo que la profundidad de esto, y es que lo que termina juzgando la gente es la falta de claridad, la falta de coherencia, la falta de sinceridad con el electorado. Yo creo que cada uno de los diputados, obviamente en su provincia, tendrá que después dar las explicaciones necesarias con más énfasis de la que lo hacen, pero me parece que la falta de coherencia hacia el partido va a ser juzgada enormemente y creo que va a ser necesario también a nivel general tener ese tipo de observaciones con nuestros dirigentes. Porque en definitiva, nos pasa acá en Chacabuco, yo creo que lo que apuntamos a lo que apuntamos desde el comité local, a lo que vamos a apuntar con la nueva conducción, es justamente esto, hacer coherentes en la política local, hacer coherentes con nuestro posicionamiento, volver a escuchar a los vecinos, volver a escuchar a los jóvenes, volver a escuchar a las instituciones, a las empresas. Yo creo que fundamentalmente el radicalismo tiene que volver a escuchar primero y después a poner su posicionamiento claro con respecto a los temas que preocupan a los vecinos. Eso es el camino fundamental y es lo simple de la política. Obviamente después requiere un trabajo, un esfuerzo, tiempo, pero es ponerse de cara al vecino, escuchar y estar acompañando las dificultades, acompañando muchas veces los dolores de la sociedad, pero se genera escuchando. Vas a hacer, tu gestión en realidad va a ser presente a la sociedad en temas por ahí urticantes, temas que por ahí preocupan a la sociedad, digamos un partido presente, por lo menos mostrando su opinión, como lo estamos haciendo ahora, pero bueno, todavía no sos, como bien lo refería, no estás hablando de la presidencia, estamos en una nota periodística y hablando de lo que está sucediendo que tiene que ver con la actualidad del radicalismo de estos diputados, pero presente, digo, tal vez en solicitadas y demás, marcando por ahí la diferencia y mostrando cuál es la postura del radicalismo. Incluso, bueno, también esta nota, Gustavo, y como pasa en cualquier medio, te agradezco el espacio, son también una marca de lo que va haciendo uno dentro de su discurso político y lo que va marcando en dónde está parado, como lo hacen también los concejales. Yo creo que hoy, por ejemplo, lo que se está debatiendo en el Consejo, algunas de las cuestiones me parecen importantes, como es el caso de IOMA, que atraviesa a muchísimos vecinos y vecinas que están afiliados al IOMA y que sobre todo atraviesa a los empleados municipales y muchos, y a todos, o la gran mayoría de los docentes. Me parece que eso es fundamental también, dar un debate serio sobre eso y en qué lugar está parado el radicalismo en ese sentido. pedir el acompañamiento del intendente, que es la figura máxima de la ciudad, sobre todo para con sus empleados, que son beneficiarios de la obra social. Me parece que es fundamental tener un posicionamiento claro sobre eso e ir marcando e ir acompañando para que se solucionen los problemas. Que hoy, claramente, es algo que están peregrinando los vecinos por los distintos espacios médicos, inclusive calculo que va a ser una saturación para el hospital municipal. Pero me parece que son ese tipo de temas los que tenemos que tomar y tener una postura clara y acompañar, resolver. No tenemos hoy la posibilidad de resolver directamente, pero sí tenemos la posibilidad de marcar las cosas que queremos que se tienen que resolver. Bueno, Mariano, la idea de hoy era charlar un poquito. Lo hicimos durante estos días antes de que sucediera esta lista, la cual te lleva como candidato a presidente, conformaba mayormente por jóvenes, ¿no? Sí, en realidad creo que se plantea una renovación, más allá de la franjetaria, que la conducción es joven, pronto a los 30 años. Pero sobre todo también la forma, como lo que te decía hoy, de cómo se dio esto, Gustavo, es un equipo de trabajo que quiere modificar esta forma de hacer política, que también te lo he dicho en su momento, me preguntabas cómo se modifica, cómo se hace política de otra forma, y yo creo que es esto. Yo creo que es fundamental en lo que viene la coherencia que vamos a tener con los vecinos y las vecinas de Chacabuco, teniendo en cuenta sus reclamos, sus necesidades, sus proyectos, y qué puede hacer el radicalismo de Chacabuco para resolver, acompañar y tratar de trabajar en conjunto con los vecinos. Y te vuelvo a repetir, es una cuestión primero de escucha y después de resolución y acción y acompañamiento, sabiendo que hay muchas falencias dentro del Estado municipal que uno puede acompañar, uno puede marcar, pero no es el que tiene que resolverlas, será el municipio encargado de resolver esos problemas. Pero el radicalismo tiene que estar marcando y acompañando las cosas que son para el bien de Chacabuco. Le digo una última cuestión que me parece importante también, por ejemplo, te marcaba lo de IOMA, también me parece muy importante lo que se está dando con... Con PAMI. Con PAMI, no, pero iba puntualmente a la electricidad y a la cooperativa eléctrica. A lo que se está cobrando hoy en una boleta de luz, donde hay muchos recargos, yo creo que inclusive va a salir hoy, en estos días, no sé si se le han volvido a un oficial hoy, una reforma en la forma de cobro de las cooperativas, donde no van a poder incluir tasas municipales. Sí, hoy ya está eso de que los municipios ya no pueden incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios. Así que ya está la resolución 24.267, creo que es. Guay, se tendría que sumar la quita de la cuota de capitalización que tiene la cooperativa. En el momento difícil que se está viviendo, Gustavo, donde todos sabemos que la gente está pasando mal y se le complica pagar los servicios inclusive, me parece que tenemos que actuar en ese sentido de tratar de resolver los problemas a los vecinos y ver dónde está y en qué podemos acompañar. Y en qué puede acompañar, en este caso, el gobierno municipal y obviamente cómo puede facilitar la cooperativa el pago de servicios. Me parece que es fundamental esto y también me parece muy acertado, por ejemplo, una observación que hace el contador Jorge Pérez cuando hace una crítica sobre la cuota de capitalización y da una resolución al problema. No sé qué hace solamente con la cuestión de la crítica por la crítica misma, sino también hace una observación, va un poquito más allá y dice cómo se podría resolver el tema a corto y mediano plazo. Y me parece que eso es lo saludable. Uno observa cosas, ve que se pueden hacer mejor y también le da la herramienta para hacerlo. Después uno puede tomarlo o no, le puede gustar más o menos. Pero tampoco es que uno está en la crítica por la crítica misma. Y eso me parece que es fundamental en lo que viene. Se ven fuera de juntos ya, ¿no?, para la elección legislativa, teniendo en cuenta de que el PRO está muy cerca y ya armando, podríamos decir, con el gobierno nacional, con Avanza Libertad. Las alianzas no es algo que se va a dar dentro del ámbito local, digamos, siempre se da a nivel nacional primero y después a nivel provincial. En este caso hacer elecciones provinciales seguramente se va a dar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y se van a definir ahí las sediencias de los partidos. Yo creo que el radicalismo tiene que encabezar cualquier alianza que surja de acá en adelante, más allá del partido o los partidos que integren una posible frente. Yo creo que lo que tiene que pasar es que el radicalismo lidere ese frente. Bueno, Mariano, te agradezco que te hayas prestado a charlar con nosotros en esta mañana. Gracias, Gustavo. Un saludo a vos. Bueno, felicitaciones. Hasta luego. Hasta luego. El sol escondido.